Soy pequeño, soy frágil, soy, 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 estoy harto de esto, malditos imbéciles. Mi nombre es Patrick y no sé quién soy. El mundo piensa que lo sabe todo, pero no es así. Yo, yo iré lejos de mi hogar a buscarme a mí mismo, a descubrir. No tengo dinero, pero encontraré la manera de sobrevivir. Solo necesito tres cosas, un cuaderno, un lápiz y nada más que el humo de un cigarrillo. No tengo dinero, pero no tengo dinero, pero no tengo dinero. No tengo dinero, pero no tengo dinero, pero no tengo dinero. Mi tierra se llama miseria, y no conozco la palabra libertad, fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado pa' matar. He pasado cientos de veces por aquí, y es la primera vez que todo me parece distinto. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, vengo por un plato de comida, pero no tengo contigo pararle, y quisieras saber si me dejaría trabajar aquí por un plato. Sí, no hay problema. Trabaja una o dos horas y te doy el almuerzo. Listo, muchas gracias. Es increíble como ser amable, y una buena actitud, te puede dar un plato de comida. Hay demasiadas oportunidades en la vida, y están ahí, esperando a ser encontradas. Jamás supe lo que es dormir en la calle, hasta el día de hoy. Esa fue la peor noche que pude pasar en mi vida. Jamás sentí tanto frío, jamás extrañé tanto una cama como esa noche. Ahora entiendo la frase de un amigo. Tengo que sentir para dar sentido a mi vida. Y si no siento lo que es vivir, mi vida no tiene sentido. Por fin ya sé quién soy, lo descubrí. Tuve que pasar tantas cosas, pero al fin lo descubrí. Ya descubrí quién soy. Soy pequeño. Soy frágil. Soy. Soy. Soy un nuevo Patrick, que deja ir al anterior. No, 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 no.